La Recocha del Barbie Ortiz, aquí en Siloé, en el Pascualito, hoy es miércoles 13 de septiembre de 2017. Estamos en la Recocha del Barbie, acá en el Pascualito. Siloé, Sirio y Fundación Malú para el mundo entero. La Recocha del Barbie, acá en el Pascualito. Este miércoles 13 de septiembre de 2017.